y que pasa chavos estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos de vuelta en frostwork y bueno hoy les voy a enseñar todo sobre la nueva actualización ya era obvio ustedes están viendo ahí en el título bueno una de las cosas más notorias son este humito que sale aquí que esto es nuevo porque antes solo estaba una barrera así como no sé o un humo pero que no se movía ahorita ya se mueve y también los gráficos están un poco más alto y también las cosas como madera y o sea las paredes y todo eso están un poco cambiadas por ejemplo la madera ya parece un poco más a madera digámoslo así y también ya parece más a frostwork o sea como prometía que frostwork iba a ser pero no lo hacían todavía no sé por qué pero bueno aquí ya tiene lo que es la madera como más negra más oscura y todo eso así y también que han cambiado la manera de disparo y bueno por cual y miren ahora ya se disparan así antes eran como que se llevan unas bolitas o algo así no me acuerdo muy bien y pues bueno vamos a probar con otro báculo ahí estamos y miren son diferentes depende de qué color dispara el báculo va saliendo el rayo obviamente y pues bueno ahora es como más llamativo antes solo era como no sé y también aquí parece como que es más rápido el báculo de hell y pues bueno eso es por esta parte y otra cosa de lo que yo estaba esperando que meta en este juego es a un personaje en forma de mujer que está aquí y miren esta es una persona en forma de mujer que tal vez yo utilice mucho y pues tal vez no estoy seguro pero bueno depende como cual me guste más y pues nada esto es por esta parte y también otra cosa que han metido son unos como carteles o sea como unas hojitas que tú puedes ir encontrando en el mapa y no sé qué van a decir en esos carteles pero algo van a decir como más información de Frostborn para que tú como que te metas en una historia bueno y otras cosas que han metido también son las clasificaciones aquí justo estoy metido y como yo soy muy malo pues no estoy ni en la clasificación 100 no salgo aquí y en familia tampoco o sea casi no han matado muchas personas en pocas palabras porque aquí hay que han matado 100 o 150 personas 40 no han matado ni 40 imagínense creo que apenas llego a 20 y pues bueno esos son todos y aquí van a dar cofres por tal de primero o sea clasificación primera otra cosa que casi me olvido que es sobre esto de aquí de la familia que cuando tú echas a una persona ya la persona no solo el que tú echas va a tener 24 horas para que se pueda unir a otra familia sino que tú también tienes te van a poner 24 horas para que tú puedas ingresar a otra persona a tu familia y bueno chavales también otra cosa que me estaba olvidando es que ya han puesto una nueva animación que es de sentarse tú te puedes sentar ahí alrededor del fuego y ahí puedes hablar con tus amigos y todo eso y también otra cosa que me estaba olvidando y es que han como que mejorado el loot o sea este ya va como por niveles o algo así más equilibrado lo que es del loot o sea mientras si tú matas a unos fuertes dan mejores cosas porque antes por ejemplo o sea si estaba un poco medio equilibrado pero no tanto ahorita ya están como más equilibrados por monstruos los más débiles dan menos cosas y los más fuertes ya dan cosas diferentes porque antes dan más o menos casi lo mismo y pues bueno como no he ido a ninguna cueva nada de eso o sea tumbas me refiero a tumbas o yo le digo cueva pues no sé lo que hay o sea no sé muy bien cómo va eso no estoy seguro de si que han hecho exactamente lo que estoy diciendo pero bueno y pues bueno si algo me olvido pues déjenlo en los comentarios para lo que saben para que así todas las personas estén comunicadas y pues nada chavales yo aquí me despido espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima chao 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 chao